Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Vamos a mandarle un gran saludo y un abrazo a Luis, que hoy no nos va a poder acompañar. También comentarles, para los que me estuvieron preguntando estos días, que por suerte está mejor de salud, se está recuperando. Pero bueno, necesitamos que él se siga cuidando. Y bueno, está internado, así que está bien. Así que quería dejarlos a todos tranquilos, porque sé que están siempre pendientes de él. Bueno, vamos a arrancar de una manera alegre el programa, ¿no? Porque ya sabemos que hay 32.291 casos de coronavirus, más de 500 muertes. Todo lo negativo ya lo sabemos, ¿no? La parte económica, la parte política. Así que no, hoy los quiero alegrar. ¿Y de qué manera? Bueno, como saben, el primero de junio fue el aniversario de UCADE. Cumplimos dos años. Y ayer los festejamos juntos, íntimamente. No solamente los miembros de UCADE a través de Google Meet, sino que también estuvo presente el presidente José Gareis, el presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Gerardo Luca Samuilov, vicepresidente de dicha entidad. Y bueno, muchos presidentes de distintas colectividades. Y también Simeón Huiochi, el director general de... La Dirección General de Colectividades y Tradicionalismo de La Plata. Así que fue un muy lindo evento. Yo sigo emocionado porque realmente fueron muy lindas las palabras que cada uno dijo, los videos que se pasaron. Y realmente creo que la realidad superó los sueños, ¿no? Porque como siempre contamos, este es un proyecto que era a cinco años. Y en dos años hemos concretado prácticamente más de lo que esperábamos hacer en cinco. Así que imagínense la emoción que teníamos todos los que estamos desde el primer día con UCADE. Así que quiero agradecerles no solamente a todo el equipo, sino agradecerles a todas aquellas colectividades y aquellas personas que se acercan, que nos conocen, que nos preguntan, que quieren informarse, los que participan de nuestras actividades. Así que a todos, realmente muchas, muchísimas gracias. Es muy lindo poder hacer esto pensando en todos ustedes. Y bueno, ahora obviamente ampliando el proyecto porque hemos sumado, como saben, hace un mes, lo que es UCADE académico. Así que estamos con muchos cursos, muchas actividades, muchas charlas. Y ya que está, no me quiero olvidar, mañana es el Día del Colono Subafricano, así que vamos a estar compartiendo junto con ellos, con la colectividad subafricana de Chubut, que es la única del país, su evento. Como así también quiero aprovechar para contarles que el próximo miércoles es el Día de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual, digamos, es la colectividad a la cual pertenezco, que es la colectividad riojana, justamente, española. Y voy a estar dando una charla sobre el nacimiento del idioma español y el mito de Santiago Apóstol, y comentando un poco de la historia de La Rioja y un poquito también de España, lo que tiene que ver con la reconquista. Así que esa charla va a ser el próximo 9, miércoles 9, a las 8 de la noche, así que entrando a nuestras redes van a poder verlo. Y, en fin, estas son las novedades. Venía pensando, ¿no? Tenía muchas cosas para decir y quise rescatar lo bueno. Honestamente, las cosas que están pasando son increíbles. Vamos, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en las restricciones, ¿no? Y una cosa son las restricciones que pone el gobierno, y otras cosas es la realidad. Es decir, lo que el gobierno pretende es irrealizable en una sociedad donde no hay trabajo, la economía apremia, y realmente, entre enfermarse de COVID y darle de comer a sus hijos, uno, obviamente, decide salir a trabajar. Los únicos que realmente están sufriendo esto, por así decirlo, más gravemente, son los comercios. Y, bueno, como por ejemplo, miren, le voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, hoy para venir para acá tengo que pasar por 11, y si ustedes se fijan, en 11 siguen estando los manteros, el distanciamiento es imposible, están todos pegados en la calle. Es como que uno toca donde se mete y dice, bueno, la pucha, ¿qué hacemos, no? Porque, ¿cómo se soluciona esto? No, no, es muy difícil y es muy triste ver que cada día aumentan los casos de gente que se enferma, de gente que muere, y uno ve que realmente las vacunas se hacen, o sea, se vacuna muy poca gente en cuanto a la cantidad de vacunas que tenemos, mismo los testeos. Hoy se testearon, creo que no llegamos a 140.000 personas. Entonces, testeos bajos, pocas aplicaciones de vacunas, gente que por una cuestión económica tiene que salir a trabajar como sea, y aún así no consigue llevar el plato de comida a su mesa, y los medios de transporte, sobre todo trenes y subtes abarrotados. La verdad, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esperemos que esto cambie, porque uno ve que discuten de un lado y del otro, esto es como un ping pong, ¿no? El oficialismo ataca a la oposición, la oposición ataca al oficialismo, ellos siguen cobrando sus suculentos sueldos, y el pueblo se sigue enfermando, muriendo, y ganando migajas comparado con lo que ganan estas personas, ¿no? Yo, no sé, esta casta política, ¿no?, que está en Argentina, es increíble, yo no sé ustedes, pero yo estoy podrido de que los políticos estén como en una casta superior, siempre son los mismos, siempre se acomodan, acomodan a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, a los empresarios amigos, y ellos viven ahí fenómeno, y te hablan de la pandemia, de la sociedad, de la situación económica, desde, no sé, desde otro planeta, porque si bajaran un poco a tierra, realmente se darían cuenta que nada es como ellos lo dicen. Y lamentablemente, como siempre decimos, en vez de hacer, ellos dicen, pero hacer, no hacen nada. Sí, bueno, sí, acrecentan su bolsillo. Yo soy un escéptico de esta clase política, no de la política, eso sí lo quiero aclarar. La política es una herramienta fundamental para la solución de los problemas. El problema es que en Argentina no tenemos estadistas, y no tenemos políticos, tenemos politiqueros. Una casta de politiqueros que lo único que les interesa son ellos, son ellos mismos y toda su runfla. Así que, nada, quería también desquitar un poquito con esto, porque uno escucha y ve distintas situaciones en los diversos medios, y uno se cansa, ¿no? Uno se cansa y hay que exteriorizar. Tenemos que decir lo que nos pasa, ¿no? La bronca hay que sacarla, porque la bronca y el enojo son un lastre. Mientras más nos lo guardamos, más nos callamos y más nos cargamos. Y creo que es momento de que nadie se cargue con nada. Ya bastante difícil la tenemos todos, todos la estamos sufriendo económicamente, socialmente, todos tenemos gente cercana o familiares que han fallecido, por el coronavirus o por otras enfermedades. Sin ir más lejos, en este último año y medio, los casos de suicidios han aumentado exponencialmente cada vez. Y uno se da cuenta de esto como, voy a darles un ejemplo. Cuando uno empieza a escuchar que alguien le dice, yo tengo un caso de alguien que se suicidó, es porque en realidad ya hay muchos. Entonces tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que cuidar a la gente. Y bueno, ahora vamos a estar hablando con nuestro primer entrevistado, que ya lo tenemos en línea. La verdad que hace tiempo que lo quería sacar. Pero bueno, como siempre decimos, siempre hay cosas que van surgiendo y quizás se nos va pasando. Pero bueno, vamos a darle paso a Diego Cafaro. Él es asesor en salud y gerente comercial de Farma Salud Norte. Así que realmente estoy muy contento de poder conversar con él. Diego, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. La verdad, contento, como dije, de poder sacarte al aire, que hace bastante tiempo que no conversamos con vos. Igualmente. Sabés que es un gusto colaborar siempre. Bueno, básicamente, como ves, la situación ya no hace falta aclarar mucho. Pero queríamos conversar con vos, debido a que vos esto lo vivís de cerca y lo vivís todos los días debido a tu trabajo. Entonces voy a empezar a preguntarte algo sencillo. ¿Vos cómo notás que está afectando esta segunda ola, sobre todo en el gremio que vos trabajás? Mirá, hoy nos encontramos con una realidad que, más allá de que era muy previsible todo esto que está sucediendo, en algunos sectores, sobre todo en la salud pública, no llegó a cubrir en tiempo y forma algunas necesidades. ¿Esto qué significa? Aunque nos pese, lo único que tenemos hoy en la mano es la posibilidad de tener alguna serie de vacunas que en el resto del mundo, como ya fueron aplicadas en la mayoría de la población en algunos países, comienza a verse el retroceso bastante importante en lo que es contagio, sobre todo. ¿A dónde vamos con esto? El contagio genera seguramente en personas que tienen algún tipo de patologías la posibilidad de ser asistida, de ser internada, y eso es lo que va dificultando todo el trabajo. Hay una serie de cuestiones que a veces las desconocemos, porque bueno, uno cuando está en el mundo privado directamente desconoce las decisiones gubernamentales, pero creo que el punto de inflexión hoy es ese, es esa posibilidad de que cuanta más cantidad de personas puedan ser vacunadas, sobre todo con distintas patologías o que tengan algún riesgo, vamos a empezar sobre todo a desinflar un poco la necesidad que tiene hoy el sistema en cuanto a que está colapsado. Inevitablemente somos un país que no tiene mucha infraestructura, más que nada por el crecimiento que tuvo la población en los últimos 50 años. Claro, y ¿sabes qué estaba pensando? Con respecto a, digamos, a Farmasalud Norte, toda esta situación, digamos, ha aumentado los pedidos, se ha generado más trabajo, ¿cómo está la situación? Porque he hablado con distintas personas, digamos, de tu gremio, por así decirlo, y la verdad que están bastante preocupados con lo que está pasando. Sí, inevitablemente, bueno, el grupo de la salud, sobre todo los que somos proveedores de provisiones, medicamentos, insumos, es un grupo que trabaja mucho, más allá de la pandemia, más allá de este caso puntual que estamos viviendo. El problema que tenemos también, que es bastante importante, hay una serie de productos que son denominados de alto riesgo en este momento, que son muchos de los productos que utilizan inevitablemente las personas que están, por ejemplo, en terapia. Se vieron colapsados los laboratorios con el tema de la fabricación. ¿Y por qué pasa esto? Si vos lo ves desde el lado de la producción, históricamente una empresa viene fabricando una X cantidad de unidades de un producto, y que a su vez ya tiene una línea de producción armada con un presupuesto anual. Imaginate, te doy un ejemplo. Un producto que vos vendías o comercializabas 100.000 ampollas al año, hoy tenés una demanda de 100.000 ampollas mensuales. Imaginate el cuello de botella y el colapso que se hace, porque vos programaste una producción en la cual en tres meses agotaste todo el stock del año. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso la idea es que en el menor tiempo posible se pueda bajar la cantidad de personas, sobre todo que necesitan ser internadas. Ese es el punto de inflexión para poder controlar un poco la situación. Inevitablemente las personas que fallecen también pasan por esa situación. Entonces el objetivo principal, por lo menos de lo que vemos nosotros, es intentar que las personas lleguen al estado de internación. Es un poco lo que nosotros vemos hoy. Trabajo hay un montón, pero inevitablemente está pasando eso. La producción de medicación no llega a cubrir la necesidad real que tiene hoy el mercado de la salud. Y tengo una consulta. ¿Cómo hacen ustedes cuando llega esa situación? Es decir, por ejemplo, vos te hacen un pedido, o cualquiera, pero les hacen un pedido y ustedes o no pueden cumplir, o se encuentran con que hay otras empresas en su situación que tampoco pueden, y por ahí les piden ayuda a ustedes y demás. ¿Cómo se hace para transmitir esto, no sé, a un hospital o a quien ustedes le hacen el trabajo? Porque es una situación humanamente muy difícil de transmitir y decirle, no, mira, la verdad que no puedo cumplirte con esto porque no hay esto, no se está fabricando, no se está fabricando, ¿cómo se hace? Mirá, este momento es el pico más crítico que tenemos. Nosotros lo que hacemos, te hablo de farmacalud, es ir recibiendo stock, ir hablando con los clientes y dosificándole a todos algo. Eso es un poco la idea, un poco de algo es menos que todo de nada. Entonces, el concepto es, podemos llegar a conseguir, podemos conseguir algunas unidades, de las unidades que conseguimos, con los clientes habituales con los que trabajamos, tratamos de ir dosificándolos. El resto de los proveedores, sé que algunos están haciendo lo mismo, pero inevitablemente te vas a encontrar en algún momento que quizás por 60 días hasta que el laboratorio saca un nuevo lote de producción, no hay medicación. Y hoy no es un tema de que si se estoquean bien, si se estoquean mal. La demanda es superior a la oferta, entonces vos te vas a encontrar algo que siempre venís atrás con la demanda que necesitas cubrir. Claro, no, ¿sabes por qué quería tocar este tema? Porque se habla todo el tiempo de la vacunación, de la vacunación, pero de toda esta cuestión que vos estás hablando, no se escucha en los medios, no se habla, es como que no se ponen a pensar que esto está sucediendo. Lo único que se habla es de lo que está por ahí pasando con la atención en un hospital público o en los privados, el tema de las terapias, pero no se habla de esta cuestión de los medicamentos. Mirá, vos tenés dos instancias en salud. La prevención es una. En un estado normal, la vacuna es preventiva. Hoy no, porque la pandemia nos pasó por encima. Pero en un estado normal, vos decís, bueno, genero una campaña de vacunación, viste que hay un calendario de vacunación anual con distintos tipos de vacunas, vos decís, bueno, quizás en el año 2021 no sucedió, pero en el 2022 vas a encontrar con que vacunarse contra el COVID es igual que vacunarse contra la gripe, por ejemplo, para tener tu calendario de vacunación, porque va a haber una cantidad de vacunas suficiente como para empezar a prevenir. ¿Qué nos pasó? Venimos corriendo de atrás. Y lo que pasa inevitablemente es que cuando la persona llega a internarse, ya no podés prevenirle nada. Tenés que inevitablemente actuar con ese paciente. Y ahí fue donde colapsó el tema de los medicamentos. Inclusive, porque viste que, bueno, se habla mucho de todo. Yo a veces veo programas de televisión y reconozco que mucha gente habla por lo que le cuentan o por qué supone. Ni siquiera es un tema presupuestario que no se pueda comprar el medicamento. Es que no hay. Que era lo que te contaba antes. Se colapsó la producción y nunca se imaginó que se iba a multiplicar a la milésima potencia de la cantidad de medicamentos que se necesitan hoy para cuando ya la persona está internada. El problema más grave es ese. Por eso, bueno, como te decía al principio de la charla, sería como fundamental la cantidad de vacunas para tratar de evitar la mayor cantidad de gente que no llegue a la instancia de internación. La verdad que lo que estás comentando es bastante fuerte. Por eso me gusta también charlarlo con vos. Coincido lo que estás diciendo con respecto a lo que se habla en los medios. Hay mucho opinólogo o formador de opinión sin siquiera conocer del tema. Yo, de hecho, hablo de la cuestión puntual de salud muy poco porque realmente desconozco. Por eso es importante las personas que trabajan en esta área como vos que nos cuenten un poco y nos digan cuál es la realidad. Como vos nos estás comentando ahora. Porque realmente yo, si no es por vos, el tema de los medicamentos y demás no lo escuché y creo que muchos, tampoco de los oyentes, no lo han escuchado en otros lados. Y eso es importante también para que lo entiendan. Más que nada también por ahí cuando, no sé, una persona lamentablemente por COVID o por lo que fuese llega a terapia intensiva. Para que también lo sepan los familiares, para que entiendan cuál es la situación. ¿Por qué esto realmente no se dice? Y también el no decirlo es peligroso. No sé qué opinás. Sí, por supuesto. Hoy, inevitablemente, estamos todos en prueba y error. Porque estamos intentando terminar de conocer un virus que nos sorprendió de una manera inexplicable. Cuando vos tenés métodos preventivos para algo, va a haber personas que van a sufrir algún daño. Pero acá estamos todos probando y viendo y vamos para acá y vamos para allá. Estamos en un aprendizaje a los golpes, como se diría vulgarmente. Y otra cosa que por ahí te quería dejar así como tip, que se escucha mucho. Por ahí estás viendo algún programa, escuchando un programa de radio y dicen pero yo por qué no puedo comprar la vacuna. No sé si lo habrás escuchado, pero muchas veces se repite. Inclusive en televisión hay gente que vos decís che, no son periodistas no formados. Por lo menos, a priori da la sensación que hay gente que trabaja muchos años en los medios. Y ahí fíjate que también hay un desconocimiento de información. Te abro un pequeño paréntesis. Tampoco nadie te brinda mucha información. Eso es real. Viste que vos decís che, llamo a la ANMAT, me dirán algo y quizás no te podés ni comunicar. O nadie te va a contar mucho. En eso coincido. Eso es así. De hecho, yo muchas veces quise informarme de cosas puntuales y es muy difícil. Como decís vos, o no te responden o las respuestas son evasivas. Exactamente. Mirá, con respecto al tema ese puntual, de por qué yo no puedo comprar mi vacuna, porque si vamos a la lógica, muchísimos habitantes de este país podríamos costearnos nuestra vacuna, porque tampoco es un valor tan importante en cuanto a lo monetario como para decir, che, mirá, yo no podría comprar mi vacuna, calcular una vacuna, va a salir, no sé, entre 10 y 12 dólares. Si lo llevas a pesos, te comiste dos hamburguesas. O sea, si vos me preguntás a mí, che, por dos hamburguesas cambiás una vacuna y hoy sí. No es que vos decís, no, mirá, tiene un costo sideral, no lo podemos costear. Amén de que el día de mañana seguramente va a aparecer en las campañas de vacunación, las obras sociales te van a poder dar el descuento para que vos lo compres en farmacia. Pero el tema principal hoy de las vacunas, que justamente ayer, tanto Moderna como Pfizer, que son dos palabritas que nos ya se familiarizó muchísimo en esta pandemia, presentaron ya su último trabajo, porque todas las vacunas del mundo hoy están en instancia tres. ¿Qué significa? Una vacuna para ser aprobada hasta el final tiene siete etapas. Con estas primeras tres, sí los estados nacionales se hacen responsables de lo que hacen. O sea, técnicamente la vacuna se puede utilizar, pero lleva un montón de procesos más. E inevitablemente, por el corto tiempo en el que se sacaron las vacunas, calcular que una vacuna para que sea eficaz pasa entre cinco y siete años. Nosotros en menos de doce meses estamos vacunando al mundo. Pero bueno, es una excepción lo que está pasando. Ellos presentaron su último trabajo y hay una federación que es la FDA, esas son las siglas, como si fuera la ANMAC nuestra, que es en Estados Unidos, que una vez que la FDA pasa las siete pruebas y llega a la habilitación final, ahí automáticamente la empresa o el laboratorio puede venderlo al público a través de la farmacia. Si vos me preguntás a mí ¿y por qué hay que esperar en esa instancia? Por un tema de responsabilidades. Por eso, hasta fase tres se cumplió, que es toda la parte científica, y los gobiernos, como te decía antes, nacionales son los responsables de lo que hacen con su población. Te freno ahí a una consulta, porque me vino justo al dedo. Es decir, ahora los responsables por la consecuencia, digamos, de la aplicación de las vacunas en esta fase son los distintos gobiernos nacionales, y justamente lo que nos estás diciendo es que hasta que no llegue, digamos, a esa fase, no se va a poder vender en farmacias porque las empresas no pueden hacerse responsables, digamos. En realidad, ninguna empresa se va a hacer responsable, no, no se va a hacer responsable, no quisiera hacerse responsable de algo que puede suceder tranquilamente. Te doy un ejemplo. Hay una vacuna que está causando trombosis en algunos pacientes. No importa la marca. Bueno, eso significa que todavía tiene que tener una línea de estudio esa vacuna. ¿Por qué genera trombosis en algunos pacientes? Algo le está sucediendo. Ante la emergencia, entre nosotros, es por ahí preferir una pequeña trombosis a la muerte del paciente. Siempre en salud se toma el riesgo menor. O sea, vos, che, me amputaron una pierna pero me salvaron la vida. Bueno, es el riesgo menor es que pierdo una pierna. Pasa mucho también en el derecho. El mal menor o el hecho menor. Pero en este caso, bueno, lo que se está haciendo es tratando de atenuar la mayor cantidad de viralización posible y cuando llegue a la estancia 7, sí ahí el laboratorio va a ser responsable directo ante la venta al público. Por eso directamente el laboratorio están detenidos porque no están habilitados legalmente. Y a partir de ahí, sí. O sea, pues cada uno será responsable que seguramente cuando lleguen a fase 7 van a ser mucho menores las posibilidades de cumplir con responsabilidades porque imaginate que si está en fase 3 y tiene que llegar a 7, todo lo que viene ahora es la fidelización de la calidad del producto final. Claro, totalmente. La verdad que es un placer escucharte porque honestamente tenés una... sos muy claro y muy preciso a la hora de comunicarte y hay gente que se está enterando por ejemplo de la cuestión de la fase de las vacunas por vos y está entendiendo un poco más cuál es la situación real de lo que está pasando. Entonces me pareció también, digamos, fundamental sacarte al aire para que nos puedas explicar un poquito más cómo es la situación interna que por ahí el que lo ve de afuera que no está en el área de salud no conoce. Así que me parece muy bueno lo que nos estás contando. Y bueno, tenemos unos minutitos todavía así que te dejo explayarte en lo que desees. Ahora los minutitos del aire son tuyos. Mirá, esto independientemente de la orientación política del gobierno que tengamos en este momento viste que la gente especula si está otro si viene este si viene aquel inevitablemente estamos en en una situación voy a usar una metáfora es una guerra viste y ahí estamos en el medio bueno cómo nosotros terminamos de atacar este virus que nos atacó y de qué manera lo empezamos a atenuar. Seguramente a futuro esto va a ser como una gripe como como cualquier otro tipo de patologías posibles con la gravedad del caso sobre todo en los pacientes que tienen algunas patologías preexistentes en los cuales se demostró que el virus les hace mucho daño inclusive llegar al fallecimiento del paciente. Lo único que nos queda en este camino es seguir fidelizando las vacunas vacunar la mayor cantidad de habitantes posible y cuanto más países alrededor nuestro y nosotros inclusive nos vacunemos mejor porque inevitablemente después tenemos un tránsito de comercio un tránsito interno también con la parte personal la parte laboral lo bueno es que en algunos países que se avanzó muchísimo si se está viendo el resultado por ejemplo hoy te encontrás con que Israel no tiene contagiados es un ejemplo aislado todavía Finlandia y Dinamarca lo mismo lograron ese primer cierre de círculo así que bueno vamos a pensar que eso así como llegó el virus así también va a llegar esa instancia te lo digo más desde la fe y no desde la apreciación científica yo creo que una vez que pase el verano nuestro próximo se va a ver un cambio importante a favor en toda esta situación y después bueno habrá que cuidarse a futuro como de cualquier otra patología bueno que ojalá que así sea vamos a tener vamos a ser optimistas creamos que va a ser así después del verano Diego la verdad como siempre muchísimas gracias un placer escucharte y toda la información que nos brindaste y bueno ya sabes cuando gustes el aire del programa es tuyo te mando un gran abrazo igualmente Pedro un saludo a todos es súper importante que estén al pie del cañón como se dice y también informando desde este lado y bueno un saludo a todos a todos tus oyentes que te siguen siempre nos vemos muchas gracias gracias a vos chau chau vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 bueno seguimos con giróscopo político espero que les haya servido a todos la conversación que tuvimos el bloque pasado con con Diego Cafaro la verdad que creo que es muy importante y bueno ahora nos vamos a trasladar hacia el litoral hacia el norte del país más precisamente a Misiones vamos a hablar con una persona que hoy me llegaron muchos mensajes que estaban esperando escucharla y es ni más ni menos que Dana Moniek ella es la reina de la colectividad polaca de Obera Dana ¿cómo estás? Dobranos buenas noches ya porque oscuració ¿cómo va? muy bien por suerte la verdad contento por poder sacarte al aire por tu predisposición la verdad que había mucha gente pendiente de esta entrevista te lo digo en serio así que es un placer poder escucharte el placer es mío estar en comunicación con ustedes bueno vamos a arrancar contanos un poquito Dana ¿cómo surgió esta idea tuya de postularte para reina de la colectividad polaca y poder representar a la misma en la fiesta nacional del inmigrante? bueno yo creo que esta idea o este cariño por presentarse viene desde muy chica para el que participa de la fiesta nacional del inmigrante es un sueño digamos ver siempre las reinas con los trajes típicos la importancia que se le da digamos en este entorno al que representa y para el que lleva en la sangre realmente es muy importante y realmente es un honor poder hacerlo no estaban mis planes ser este año reina ya pero bueno la colectividad me propuso y la verdad que no no le pude decir que no obviamente y con todo el cariño del mundo y el amor dije que sí y hoy día estoy muy contenta por eso ya que la repercusión y el cariño de la gente se nota así que para mí es muy importante eso si la verdad que yo tenía ganas de conocerte aunque sea de esta manera porque vi las fotos del evento el otro día donde ya te nombran oficialmente reina y vi la pequeña entrevista que te hicieron los chicos de prensa de UCADE y digo bueno quiero escucharla quiero sacarla al aire quiero que me cuente un poco de ella y antes de que me cuentes un poquito de tu familia o tu ascendencia por acá me gustaría que me cuentes que sentiste cuando la colectividad te va a buscar y te ofrece y te dice mira queremos que seas nuestra reina en realidad no fue del todo sorpresivo ni nada de eso porque era algo que ya veníamos hablando nada más que no se pudo por el tema de la pandemia entonces fueron cosas que realmente quedaron pendientes y más que nada a mí me surgió digamos las ganas cuando me recibí en el 2019 que ya estaba como liberada de la parte estudiantil digamos y volví a participar de la fiesta del inmigrante después de volver de Córdoba a Misiones y ahí es como que todas las ganas se me volvieron a venir y dije ¿por qué no? y justo en el 2019 directamente ni tiré la propuesta ni nada de eso porque tuve un viaje a Polonia mediante una beca así que obviamente que postergué por el viaje y ahí bueno surgió la idea de que sea en el 2020 y justo salió todo esto de la pandemia y ahí de hecho dije bueno ya está las cosas no se dieron porque no se tenían que dar y bueno y de repente acá estamos en el 2021 Dana me la dejaste picando antes de que nos cuentes más de vos ya está me lo tenés que decir contame un poco en qué consistía la beca cuánto tiempo estuviste en dónde estuviste allá en Polonia en qué lugares bueno la beca la finalidad de la beca es conocer tus raíces polacas entonces bueno nos inscribimos con mi hermana hicimos un par de entrevistas la beca el programa se llama Polski Korsenie y está está hecho digamos y formado mediante la embajada polaca es un contacto de la embajada polaca en Polonia y Argentina y la idea de la beca justamente es eso es ir conocer las raíces ver digamos las costumbres que hay allá y realmente también conocer del idioma y realmente fue como es es todo lo que me enseñaron mis abuelos y y todo lo que comimos y todo lo que vivimos allá es muy parecido de lo que se vive en la Fiesta Nacional de Inmigrantes entonces ahí también fue cuando desperté digamos el interés por por nada ponerle como más fuerzas a todo esto y decir es muy importante que continuemos con esto porque nos da cultura estar acá precisar la Fiesta de Inmigrantes da cultura y hace ver lo que realmente se vive de donde venimos esa es la importancia que hay que darle ¿no? Totalmente es así es fundamental la parte digamos es lo que nos queda y si hay algo muy lindo de todo esto que tiene que ver con los inmigrantes es el hecho de que la fusión que hay ¿no? cultural en el sentido de que no pierden ustedes sus raíces polacas pero también se le suma todo lo local no solamente de Argentina sino propiamente dicho de Misiones de Oberá entonces uno que por ahí lo ve afuera lo ve y es algo muy lindo y muy interesante bueno ahora contamos un poco de tus raíces polacas que por parte de quien de abuelos contanos un poquito bueno antes que nada todo este viaje surgió gracias a la oportunidad también de la colectividad que nos dio un aval y tuve la oportunidad de viajar con mi hermana que eso es lo más importante que tenía que contar así que bueno bueno y mis raíces polacas vienen tanto del lado materno como del lado paterno así que imagínate que nada lo vengo como desde chiquita escuchando el idioma aprendiendo sobre sobre la gastronomía y nunca nunca mi familia dejó de tener las costumbres que se tienen hasta con decirte en pascuas pintamos los pizanqui que son las cáscaras de huevo que son rellenas se pintan y nos regalamos entre la familia las comidas mi abuela sigue haciendo todas las comidas y muchas cosas anoté las recetas y le pedí para aprender y bueno gracias a eso puedo hoy día también puedo hacer las recetas de mi abuela así que más lindo que eso creo que no hay no la verdad que es así aparte mirá que lindo eso de que tanto de un lado como del otro seas polaca polaca eso lo hace mucho más fuerte quizás a no todos nos pasa a mí por ejemplo soy más español y tengo un porcentaje pequeño de Italia pero me hubiese gustado decir bueno mis dos padres son de tal ascendencia la verdad que es muy lindo lo que estás contando y yo ahora voy a preguntarte algo que a las a todas las reinas que he entrevistado les he preguntado bueno más ahora que me diste el pie que fuiste con tu hermana a Polonia me gustaría que me cuentes alguna anécdota no sé la que quieras puede ser una anécdota graciosa o una anécdota que hayas vivido con tu hermana ya que te haya marcado que vos digas bueno me la guardo me la guardo para siempre digamos bueno lo que nos pasó que fue muy gracioso es que bueno tuvimos la oportunidad también de conocer otros países y estábamos en Barcelona y viene un chico y nos empieza a decir Polsky Polsky y nos empieza a como querer hablar haciendo saber que éramos polacas y en realidad no argentinos pero nos quería hablar como como que éramos de Polonia y las dos quedamos como súper sorprendidas nos empezamos a reír a la vez porque ahí le empezamos a hablar en español y le dijimos no hablamos en español somos argentinos así que imagínate lo que fue para nosotras de eso que veníamos de Polonia todo y cuando llegamos a Barcelona nos confunden digamos de que éramos de Polonia claro bueno me imagino lo divertido que va a haber sido y para la persona que les habló se va a haber querido matar por haber dicho uy quedé como realmente sí pero son cosas que pasan y están buenas a mí no me ha pasado lógicamente tan así pero cuando vivía en España al principio me confundía con un uruguayo pero bueno porque ellos más que nosotros van con el termo bajo el brazo así que yo soy más o menos así así que te entiendo te entiendo lo que es que que te confundan con otro país ¿cuánto tiempo estuvieron allá? recorriendo más allá de los otros países Polonia propiamente dicho sí disculpame que no te respondí eso pero estuvimos 18 días recorriendo varios lugares de Polonia así que bueno cada lugar nos recibió súper bien súper amable la gente así que no tenemos quejas y la verdad que fuimos demasiado demasiado bien recibidas y quiero agradecer por eso también porque fue muy lindo fue muy lindo realmente y contame ¿qué lugar de Polonia de los que conociste te gustó más o te llamó más la atención o te sorprendió? me gustó mucho Varsovia me gustó mucho Tracovia me gustaron muchos lugares digamos cada lugar tiene su parte especial pero bueno la verdad que no puedo elegir mi favorito porque tuve mucho así que pero nada cada lugar tiene su su sector viejo también antiguo su parte moderna también entonces como que te gusta ambos lados todos se ven muchas cosas y si la parte llegar a la tierra que uno representa donde viene su familia ya de por sí es algo hermoso y moviliza mucho así que me imagino como le deben haber pasado tanto vos como tu hermana lo que deben haber sentido los días que estuvieron allá y ahora te voy a traer de nuevo al reinado me gustaría que me cuentes no sé digo uno cuando se representa a alguien tiene como un sueño o un objetivo de decir bueno me gustaría tal cosa o poder lograr X cosa a vos como reina que te gustaría específicamente o representar o que objetivo tenés durante tu reinado algo que nos puedas contar yo creo que estoy en una etapa digamos de mi vida que si asumí esta responsabilidad no sería mi mayor objetivo sería representar bien con mucha mucho respeto y de hecho por eso empecé el idioma también como para realmente si represento representar lo que significa para mí la colectividad polaca que veo el esfuerzo que hay día a día y que hay una parte muy visible de la colectividad y hay otra que no se ve que es adentro de las puertas de la cocina que es adentro de las puertas de la colectividad del kiosco por ejemplo que yo creo que mi mayor logro sería representar bien y que la gente esté contenta la gente de la colectividad de cómo lo represento en cuanto a eso digamos para mí es eso vamos yo soy hoy día soy digamos como la cara visible de la colectividad y quiero representar este trabajo que se hace el esfuerzo y seguir manteniendo las ganas de participar y sumar más gente así que ese es mi mayor logro en este reinado la verdad es un logro digamos es un objetivo muy lindo muy loable y bastante bastante humilde porque yo he escuchado otras personas que decían guau y querían hacer grandes cosas entonces lo humilde es lindo porque uno después se va sorprendiendo y va generando otras cosas y entonces va ampliando lo que uno quizás pensaba que podía lograr ¿no? y ¿sabés qué? voy a decir algo sos la primera reina digamos de Oberá de este año de las que van a ser digamos que entrevisto que estamos sacando al aire y para mí es muy importante esto más a título personal porque nosotros con ustedes con la colectividad polaca de Oberá desde UCAD estamos muy agradecidos no solamente por cómo tanto con Vir con Flor como todos nos abrieron las puertas siempre dispuestos a ayudar sino que también como todos saben para el que no no conoce o no ha escuchado en su momento en su colectividad se hizo digamos el nombramiento de los embajadores culturales de este año educada y eso para nosotros es muy importante sí sí es muy importante y es importante también con esto desde mi parte incentivar que los chicos también los jóvenes quieran conocer más y aprender más sobre la cultura y que haya también este intercambio cultural entre el país Polonia y Argentina que me parece súper importante realmente abre muchas puertas así que que ese también es otro objetivo que los chicos los jóvenes se interesen por esto así que sería para mí un honor si eso sucede no ojalá yo realmente te deseo la mejor de las suertes como se lo deseo a todo el mundo porque cada persona internamente tiene sus anhelos tiene sus sueños y sabe el por qué está donde está o lo que quiere conseguir entonces yo por mi parte más que nada desearte suerte que sepas que bueno a vos como a todos allá no verás lo que necesiten pueden contar con nosotros y me olvidé de consultarte porque nos dijiste que estuviste estudiando en Córdoba qué fue lo que estudiaste bueno de hecho ahora estoy en el consultorio le dije a la paciente me van a llamar está esperando así que me van a llamar así que me escapo un ratito estudié odontología así que estoy trabajando de eso y estoy muy feliz también por este lado porque amo mi profesión los pacientes son me entregan todo su cariño antes de ser reina y ahora cada uno que viene me felicita y me apoya en esto así que le digo esperaba que no me reconozcan con todo lo que uso de bioseguridad pero no vinieron y vinieron muy contentos así que me apoyan son capaces de esperar y mirar todo el tiempo para que hagan las entrevistas y todo bueno lo primero que te voy a decir es te felicito porque sos bastante joven y que ya estés trabajando estés en el consultorio la verdad que eso me encanta y por favor un favorcito nomás decile a tu paciente que no me odie echame la culpa a mí sí que decile que está esperando hace 20 minutos que la atiendas por culpa mía pero decile que que era por una causa noble ¿no? que puedan conocer tu trabajo claramente entiendo y todos me apoyan así que me va a esperar todo el tiempo que sea bueno Dana la verdad no te quiero robar más tiempo ahora que me dijiste que estás trabajando la verdad que te quiero agradecer un montón un placer haber podido conversar con vos conocerte aunque sea a través del teléfono y bueno decirte que que de todo el equipo de UCADE lo que necesites sabés que que contás con nosotros al igual que toda la colectividad polaca así que te dejo despedirte muchísimas gracias y te mando un beso grande bueno primero felicitaciones por el segundo aniversario de UCADE ya les saludé en privado pero también me gustaría hacer el saludo en comunidad y bueno agradecerles por el apoyo que me están dando a mí y a toda la colectividad y también en general a toda la fiesta porque como dije para mí es súper importante que que esta fiesta se mantenga viva como siempre y y cada lugarcito del Parque de las Naciones de Obrá en cada lugarcito se trabaja con mucho amor para que esto siga y y como dije es cultura por ende nada les agradezco que que nos acompañen en todo esto los agradecidos somos nosotros ahora estamos en contacto cuando gustes te mando un beso y bueno muchísima suerte y éxitos en el reinado incluye barso muchas gracias nos vemos pronto saludos bueno como vieron hoy tuvimos dos entrevistas hiper interesantes tenemos unos minutitos para poder ir haciendo un cierre en la primera parte pudimos hablar como dije con Diego nos aclaró muchísimas dudas sobre todo la cuestión de los medicamentos que mucha gente por ahí no lo escucha en los medios y eso me parece que es muy importante y con Dana cómo no darle el espacio a una persona que está ejerciendo un rol muy importante para lo que es la Federación de Colectividades de Oberá para todas las colectividades de Oberá mismo y sobre todo para la colectividad polaca sé que allá hay muchos que en Oberá que querían escuchar esta entrevista por eso la verdad que creo que si somos el primer medio que la saca y si no le pegamos en el palo así que la verdad que en ese sentido estoy muy contento también quiero comentarles no lo dije al principio porque bueno está con varios temas la legislatura porteña ya que muchos me preguntaron autorizó a Rodríguez Larreta como para que puedan iniciar las negociaciones para poder comprar vacunas contra el COVID todo lo que sea permitir que se puedan comprar vacunas sobre todo en este país que es federal y que puedan hacerlo los distintos gobiernos provinciales en este caso el de la ciudad autónoma es muy importante también comentarles que bueno que en estos momentos como saben estamos en fechas eliminatorias una revolución muy grande porque encima se va a hacer la Copa América en Brasil que es una locura con la situación epidemiológica que está viviendo Brasil y los muertos que tiene hacer una Copa América ahí ya de por sí hacer la Copa América es una locura pero bueno ahí es cuando vemos que el negocio el dinero es más importante que la salud es triste pero es una realidad y bueno en estos momentos para los amigos de la colectividad boliviana les comento que Bolivia está empatando con Venezuela uno a uno así que son dos países necesitados de puntos vamos a ver qué pasa y como saben hoy a las 9 de la noche juega Argentina contra el país trasandino es decir Chile en Santiago del Estero ojalá ojalá que nos vaya que nos vaya bien y bueno aprovechar hoy es 3 de junio hoy es el día del inmigrante italiano no quería dejar de mandarle un gran saludo a toda la colectividad italiana en este día tan importante y bueno para el que no conoce un poquito de historia esta ley fue aprobada en el año 1995 y es en honor a Manuel Belgrano que como todos saben Manuel Belgrano era hijo de italianos así que toda la colectiva italiana está de festejo acá en nuestro país y bueno el día de ayer como ya lo hemos mencionado en nuestras redes fue el día de la República Italiana ayer se cumplieron 75 años de la República de Italia como todos saben Italia hasta terminar digamos la segunda guerra mundial era una monarquía y después bueno en el año 1946 se hizo un plebiscito en donde ganó la República le van a elegir entre seguir con la monarquía y ser una república y bueno el pueblo en su mayoría decidió que la misma sea una república y al día de hoy han pasado 75 años de eso así que muy contento por la colectividad italiana agradezco también por haberme invitado al evento al cual no pude asistir lamentablemente porque estaba con los festejos de UCADE valga la redundancia bueno también contarles que más allá de que los precios están desorbitados vieron que ahora en estos municipios que quedan lo voy a decir vieron el turismo de vacunas que está haciendo Estados Unidos y la plata que está generando con eso es increíble es decir vos te tomás un avión vas a Miami llegás al aeropuerto bajás del avión te das la vacuna en el aeropuerto y si querés te quedás o te podés volver a tu país pero es increíble uno ve esas cuestiones y dice qué triste digamos qué atrasados que estamos como país tenemos cientos de personas que mueren día a día cientos de contagiados día a día y vemos como un país que potencia mundial se dedica ya a generar ingresos con con la desesperación de la gente es increíble la verdad que estas son las cosas que uno por ahí se pone se pone a pensar y le duelen ¿no? del país bueno también comentarles que Santiago Cafiero el jefe de gabinete estuvo en el sonado dando explicaciones como siempre bueno tiene un palito a la oposición sobre todo y dejó un mensaje como diciendo bueno cuando todo esto termine van a tener que dar explicaciones yo creo que sí yo creo que la oposición la va a tener que dar como la va a tener que dar el gobierno y todo el el arco oficialista y yo voy a cerrar el programa diciendo algo muy sencillo que los politiqueros estos que hoy tienen cargos no importa de qué lado se pongan a pensar realmente en la gente que sean empáticos que dejen de una buena vez las discusiones de lado porque lo que están haciendo y la división que están generando lo único que hacen es hacerle más y más daño a la sociedad así que con esto me despido les agradezco a todos nuestros oyentes a nuestros entrevistados del día de hoy aprovecho para mandarle un gran abrazo a todo el equipo UCADE a todas las colectividades de Oberá en especial a la polaca y nos estaremos viendo ojalá que con Luis presente aquí el próximo jueves con un nuevo programa de Giróscopo Político ¡Gracias! ¡Gracias!